¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! Si hay que chuparse los dedos Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y se paga con esmero un arroz con la bichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es mío puro, que el futuro es mío puro Ahí, trabando en el carbón ¡Bravo! Si gustando zapalos y yo me canto un pandillo Llevando yo son Y por arte débil y bloque Sin palitro que se enciende el fogón Y ahorrar un poco no me gana Porque guisola más de barato Me paso la semana Y me paso la semana Con agua y bicarbonato Cocinero, cocinero, enciende bien la candela Y se paga con esmero un arroz con la bichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión Que el futuro es mío puro, que el futuro es mío puro Ahí, trabando en el carbón ¡Gracias!